Hola, soy Fran Valverde y este audio es para explicaros que esta es la versión en YouTube de nuestro programa Aprender en Fotografía, el podcast. Tened en cuenta que solo es audio, todos estos capítulos que subimos son en audio, son la transcripción de los programas que vamos colgando cada miércoles y cada viernes, tanto en iVox como en iTunes. Si lo que quieres es aprender fotografía, tenemos varios cursos con lecciones de fotografía en vídeo donde aprenderás a utilizar tu cámara profesional mediante tutoriales de fotografía. Podéis suscribiros a nuestros cursos en nuestra web, estudiolayroom.es barra cursos. Si no tenéis claro si suscribiros o no, pues seguidnos en iVox, en iTunes, buscando el programa Aprender Fotografía y aquí, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente programa. Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 129, edición de verano. Al final se ha quedado. Muy bien, pues nada, bienvenidos de nuevo. Soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y me acompaña Pera Larregula, como siempre. Hola, ¿qué tal? Como sabéis. Nada, eso, nos dedicamos al alquiler de material fotográfico y Pera Larregula es fotógrafo de modo de publicidad y formador. Y nada, estamos aquí en estas pequeñas píldoras de verano y eso. Y la semana pasada hablábamos de proyecto fotográfico el miércoles y de quedada fotográfica o de salida fotográfica el viernes. Y por seguir un poco con este hilo de temas y eso, y cosas que os puedan servir ahora para el verano y eso, y bueno, y para que nos entretengamos un ratito y tal. Queríamos hacer una serie de recomendaciones o quería hacer una serie de recomendaciones de equipo fotográfico. Bueno, un poco, os explico lo que suelo llevar yo. Sí, lo que sueles llevar y qué te llevan, qué lleva la gente que va contigo también, porque igual es interesante. Normalmente llevan objetivos teles medios largos, ¿vale? Pero ¿por qué? Por la distancia que te da, por la poca intrusión que hay en la escena. Si vamos con un objetivo muy corto, un 50, por ejemplo, solemos tener un nivel de intrusión muy alto en la escena cuando estamos haciendo, porque tenemos que acercarnos mucho, pero si no las personas se ven muy pequeñas, ¿no? Pero yo, ¿qué suelo llevar? Yo suelo llevar o el 50 o el 85. El 1-2 o el 1-4. El 1-2, los dos. El 1-50, va. Uno de esos dos suelo llevar. Yo siempre voy con dos cámaras. Es lo que te iba a decir, pero lo llevas solo... Yo voy con dos cámaras, ¿eh? Yo voy un poco... O algo en ventaja, eh. No, yo voy un poco este, ¿eh? ¿Sabes? Parezco un pistolero por la calle. O sea, llevo una cámara en cada lado. En una llevo, pues, el 50 o el 85, y en la otra llevo el 300 o el 70-200. Depende, ¿eh? Depende de la disponibilidad del 300. Sí, el que quiera ver el material del estudio y eso, bueno, por lo menos el 300... Que además la gente lo suele ver y lo suele probar y entonces, pues bueno, es más fácil que sepan, además, que ese es uno de los objetivos que se alquila en el estudio. Bueno, yo llevo estos dos. Y llevo estas dos cámaras precisamente por no tener que ir cambiando de objetivo. Hay situaciones en las que ves clarísimo que esa foto es un 300 por distancia o un 200. Y en otros casos que pretendes plasmar una escena mucho más general, un 300 sería demasiado, ¿eh? Entonces suelo usar el 50 o el 85. Pero no suelo cambiar de objetivo nunca. Prefiero llevar dos montados y quedarme en los dos extremos. Prefiero recortar, en el caso de que esté con el 50 o el 85 y me quede una escena demasiado grande. Y con el 300 irá detalles. Detalles muy concretos. Por ejemplo, cuando hablábamos de las fotografías de bicicletas, pues el 300 es ideal porque estás lo suficientemente lejos. Cuando hablamos de los besos, por ejemplo, por la espalda y todo esto, pues es mucho más sencillo utilizar una focal larga que utilizar una focal corta. El otro día, por ejemplo, además, en la salida estuvimos practicando el panning. ¿Cómo hacer barridos? Sí, porque últimamente en Facebook y eso han colgado algunas de las fotos de panning, colgacituras de... Sí, yo subí unas fotografías hace dos semanas de motos. Y luego el tío este del voleibol, ¿verdad? Sí, y luego congelar. La diferencia entre hacer un panning para mantener el movimiento, porque el fondo y los radios de la moto quedan desenfocados, y luego congelar movimientos, ¿no? Sí, bien, distinto. Son obturaciones, es jugar con la obturación. Bueno, pues jugamos a eso, jugamos a... ¿Cómo podemos hacer un panning que congela, que queda como muy artificial, y cómo hacerlo real? Entonces estuvimos jugando a bajar la obturación y llegamos hasta 1.15, ¿vale? O sea, además... Hasta 1.15, yo te estoy diciendo ajá sin pensarlo. Pues no está mal. No, 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 es muy difícil hacer 1.15. ¿Y más con un 50-85 o con un 300? No, no, con un 200, yo con el 300, entonces, y sin monopié. O sea, hay que tener buena postura y jugar muy bien. Y la gente lo conseguía a 1.30, que ya es muy difícil, la gente conseguía hacer un panning muy chulo. También es cierto que no es lo mismo hacer un panning de un coche o una moto en una ciudad, que aunque pasan cerca, pasan a una velocidad baja, que hacer un circuito. Pero bueno, pero la idea es la misma. O sea, si haces bien ese panning, harás bien el otro. Simplemente que tu movimiento va a ser más rápido, ¿no? Eso hacemos también en las quedadas, intentar buscar eso. Entonces, cuando vayáis a hacer, por ejemplo, estáis de vacaciones, os queréis llevar equipo y queréis hacer una salida fotográfica, llevaros algo que sea lo suficientemente versátil, entre un objetivo estándar, que sería 50, y un tele largo, que sería un 200. A partir de 200 se considera tele largo, ¿no? Jugar con esos rangos. Podéis ir con una focal que cumpla esto o llevar dos focales. ¿Cuál es el problema de llevar dos focales? Que si no llevas dos cámaras, hay momentos que te puedes perder. Entonces, hay escenas que necesitas un ángulo muy abierto y un 50, un 85 es perfecto, y hay escenas que necesitan un ángulo muy cerrado y tienes que estar por encima de 200. Al cambiar de objetivo has perdido. ¿Y qué te iba a decir? ¿El tema de flash y eso? ¿Tocas algo y lo llevas? No llevamos flash. Pero no llevamos flash porque de entrada llamarías mucho la atención, entonces alteras mucho la atmósfera, luego jugamos con escenas de lejos, con lo que el flash no hace nada, no llega, ¿vale? Y entonces no tendría mucho sentido, ¿no? Vale, vale. Y eso es un poco la idea. La idea es coger y ir con un equipo medio, pero... Y curiosidad, ¿qué lleva la gente de cámaras, de marcas de cámaras? ¿Es Canon, Nikon, es cada vez más Sonys? No, el otro día fue curioso porque... De las 12 personas que habían, 10 llevaban Canon. Eso también es un poco... Por exalumnos míos, ¿vale? Uno llevaba Nikon y una chica llevaba una Sony. Una Sony. Pero, además, chulísima. Y, además, nunca había salido a hacer fotos. O sea, era totalmente novata. Entonces, entre todos, la ayudamos a hacer fotos. Final, se fue entusiasmada, dice que esto lo va a hacer todo lo que pueda. Y fue entusiasmada y no pudo hacer más fotos porque se quedó sin batería. Y eso la llevaba a tope, ¿no? Pero, claro, jugando tanto y tal... Bueno, ahora ya sabe que lo siguiente es comprarse una segunda batería. Una batería extra, eso es... Sobre todo para salir por la calle. Es que, claro, hicimos una salida desde las 9 de la mañana, 10 de la mañana, porque yo tenía antes que hacer 4 fotos para un test-shot, hasta las 8, que acabamos. Claro, tu cámara, no sé, yo recuerdo la D3, hacía 1.400 disparos. Una cámara, digamos, mediana, una 5 de mar 2. La me hace unos 1.800, 2.000 disparos. Una batería normal, digamos, y claro, la batería cada vez dura menos, porque las pantallas cada vez están más tiempo encendidas. Bueno, yo lo que recomiendo cuando hacemos street photography es desconectar el visor. Sí. ¿Vale? O sea, la revisión de fotos la quitas. Y si quieres revisar ya le darás todo el play. Le darás todo el play y ya está. Efectivamente. Y luego, otra de las cosas que hago practicar a la gente es que mida, o sea, tenga la escena ya, la exposición correcta, mucho antes de levantar la cámara. O sea, siempre intente ir poniendo cuál es la luz. Además, es muy sencillo, porque son un par de tips y la gente enseguida se los queda. Lo que siempre explicas, del solo a tu espalda tienes tanto y en sombra hay dos pasos menos. Exacto. Si sabes cuatro cosas de estas, no te hace falta ni medir. O sea, ya lo sabes. ¿Y qué quiere decir? ¿Y trípodes y eso? ¿Y monopieta? Nada, nada. Cero. A pelo, ahí. Sí, sí. Cargando el 300 al saco. Muy bien. Pues nada, queríamos compartir con vosotros esto de las salidas fotográficas. Luego me hacen fotos a mí. Sí, ya te he visto en unas cuantas que estamos... Sí, he renovado mis fotos. No sé si son de ahora nuevas. Sí, son todas de la semana pasada. Son todas de la semana pasada. Están muy chulas. Estoy actualizando mis fotos. Revisar Facebook y eso que sale en redes sociales. Bueno, una que estoy así de cintura, que estoy como pensativo, es de una que hicimos el año pasado. No sé si la he visto. ¿Has visto una que estás en cuclillas con el... Esta es de este año. Esta es de una salida que hicimos... Es chula. Esta nos fuimos hasta el Vela. O sea, hicimos Costa. Hasta el Vela. Porque es muy divertido también. Hay gente jugando al voleibol. Gente en bicicletas. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, cada salida cambiamos la ruta un poco. Sí. El inicio siempre es el mismo, pero en vez de irnos hacia el Born, igual nos vamos hacia el Vela. Muy bien, Pera. Pues nada, lo dejamos aquí con la intención nuestra de que no dure esto más de 10 minutos y eso. Espero que os guste y ya sabéis que lo mejor que podéis hacer para ayudarnos a la difusión del trabajo que realizamos pues es un me gusta y un comentario en iVoox o una reseña de 5 estrellas en iTunes. Ya llevamos 121 o 123, la verdad es que están muy bien las reseñas. Vamos a una por programa. Vamos a ver al mes. Sí, es una pasada. Bueno, nada, muchísimas gracias por seguirnos y por estar ahí y hasta el próximo programa. Hasta luego, Pera. Hasta luego. 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 Hasta luego.